Bienvenidos a Plaza Suisse aquí en la Panamericana, tenemos buenas noticias para ti, vamos a tener 4 locales comerciales en la parte de abajo y un food court con 4 locales en la parte de arriba, vamos a explorarlos. Bueno empezamos con el que está aquí con puertas metálicas, estos son 77 metros cuadrados, el que le sigue aquí 77 metros cuadrados, este con puertas metálicas 80 metros cuadrados y hay uno pequeño aquí de 44 metros cuadrados que viene con una terraza de 37 metros cuadrados aquí en la esquina. Ahora vamos a subir, vamos a ver los locales del food court y pueden ver que tenemos escalera y vamos a tener también elevador y estamos aquí ya en la parte de arriba, esta área donde estamos aquí es prácticamente la terraza food court donde van a estar todas las sillas, igual van a tener acceso a todas estas imágenes en los renders para que se lleven una buena idea. El local más grande está acá al fondo que son 75 metros cuadrados y tenemos estos dos que están atrás de mí en 53 metros cuadrados y tenemos uno bien pequeño de 17 metros cuadrados para que puedas estar en este food court, ese es algo más económico y tengas la oportunidad de abrir tu negocio aquí en Plaza Suisse. ¿Qué les pareció los renders y todo lo que viene aquí para Plaza Suisse? Bueno, no duden en contactarme, 69815000 para ayudarnos. ¡Gracias!